Que le hagas entrega de este anillo como símbolo de ese amor y esa querida que le tendrás que mostrar a partir de estos momentos. Rubén, tome el anillo de Berenice y le vas a hacer entrega de este anillo como símbolo de este amor. El anillo de Berenice y le vas a hacer entrega de este anillo como símbolo de este amor. El anillo de Berenice y le vas a hacer entrega de este anillo como símbolo de amor y una eternidad. Conmejo a amarte y respetarte todos los días de mi vida. Muy bien. Siendo así, le pido a Berenice, asiente su firma y tu buena digital en este deseado contrato de marido. Gracias. 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 Bien Rubén, vamos a pedirle a Berenice, a Silvia y su firma, y su buena ciudad. Bien Rubén, vamos a pedirle a Berenice, a Silvia y su firma, y su firma, y su firma, y su firma. Bien Rubén, vamos a pedirle a Berenice, a Silvia y su firma, y su firma. Bien Rubén, vamos a pedirle a Berenice. Bien Rubén, vamos a pedirle a Berenice, a Silvia y su firma, y su firma, y su firma, y su firma, y su firma. Bien Rubén, vamos a pedirle a Berenice, a Silvia y su firma. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Huy, huy! ¿Dónde están mi gente de la independencia? ¿Dónde están todos los ríos? ¿Dónde están 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 los ríos? y goza, así, así hermanos, y así se baila la chillera mixeca, de un lado para el otro, y voy, y donde está la cervecita que no la veo, arriba esa cervecita otra vez, y pronto, 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 pregunta, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!